Soledad es mi compañera, una canción pues inspirada por mi hija de mi marquesa, escribida Es mi soledad de mi compañera, es mi soledad de mi compañera Ella nunca me abandona, nunca me olvidará, me ofende, me agobia, mi querida Soledad Es mi soledad de mi compañera, es mi soledad de mi compañera En mi guitarra yo canto, en esta soledad, en las noches yo descanso, junto a mi soledad, porque es mi soledad, Que es mi compañera, que es mi soledad, que es mi compañera La vida es importante a la soledad, porque en vida uno puede evitar, y sin reflexionar en las cosas importantes de nuestra vida Por eso, yo recanto mi soledad, que es mi soledad, que es mi soledad, mejor compañera No me insulta, no me humilla, no me hace sentir mal, no me irrita, ni me grita, que entiende mi pesar, porque eres mi soledad. Me uno, mi compañera, porque eres mi soledad. Me uno, mi compañera, todo el día me acompaña mi amiga soledad. Ay, comprende, me ama, no debo sufrir más, porque eres mi soledad. Me uno, mi compañera, porque eres mi soledad. Me uno, mi compañera, mi soledad. Me uno, mi compañera, porque eres mi soledad. Gracias.